Ha pasado mucho tiempo que te has ido Nunca supe la razón ni el motivo Ha pasado mucho tiempo que te has ido Nunca supe la razón ni el motivo A veces cuando te vi cruzarte en mi camino Ni siquiera te atreví, sébrame como amigo Yo que nunca tenso daño, vivo sufriendo por ti Y aunque no me quisieras, espero que seas feliz sin mi Como el amor que te vi, a ti nunca más te quedará Porque estás por lado de mí, si como te amé, no te amaré jamás Si, si, de otra vez, mándale en ella Ha pasado mucho tiempo que te has ido Nunca supe la razón ni el motivo A veces cuando te vi cruzarte en mi camino Ni siquiera te atreví, sébrame como amigo Yo que nunca tenso daño, vivo sufriendo por ti Y aunque no me quisieras, espero que seas feliz sin mi Y aunque no me quisieras, espero que seas feliz sin mi Porque te he tornado de ti Si como te amé No te amaré jamás Jamás En todo el amor que te di A ti nunca más Te quiero de la noche Porque te he tornado de ti Si como te amé No te amaré jamás